Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de Avatar En esta misión lo que tenemos que hacer es saltar mientras que usamos la técnica del giro aéreo Ahora vamos a ver cómo hacer esta misión de forma fácil, pero antes que nada si eres nuevo por aquí Suscríbete que de esta forma ayudarás muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse y vamos a hacer esta misión Bien chicos, en primer lugar nos dirigimos al santuario del viento Que aquí encontramos uno, justamente aquí abajito Y si no me equivoco, por esta zona de aquí encontramos otro Si no, pues lo podéis buscar por el mapa que también sale fácilmente Y bueno, será aterrizar en este santuario, conseguir el objeto Y ya con el dominio, pues lo que tocará será hacer la rueda Que sea la rueda, ¿vale? Lo que nos pide la misión, la rueda aérea o el giro aéreo ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer es saltar ¿Vale? Tenemos que hacer esto cinco veces y listo No os confundáis con esto, ¿vale? Eso es otra misión Así que aunque hagamos esto, sobraría Y bueno, mi gente, espero que el vídeo os haya gustado Si es así, dejad vuestro like Y recordad siempre, utilizad el código sin sangre Nada más gente, chao chao